A pesar de que en niveles superiores se habla de un posible regreso a clases, en el nivel básico esto no es una opción. No es factible, ya que mientras no se tengan vacunados a los maestros, esto representaría un gran riesgo de contagio de coronavirus. Esto fue dado a conocer por el delegado en Nogales de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Braulio Sánchez. En educación básica lo más probable es que no se retomen presenciales las clases ahorita hasta el próximo ciclo. La razón por la cual no creo que sea viable ahorita es porque primero nos duró 15 días lo que fue el semáforo verde, regresamos a amarillo y con el periodo vacacional lo más probable es que regresemos a naranja o hasta rojo. La otra situación es que los maestros no están vacunados todavía, por lo tanto es una población en riesgo. El año difícil de pandemia que se vive ha sacado a la luz una serie de inconvenientes en materia educativa, principalmente la falta de recursos para poder tener una educación a distancia. Cientos de niños no han desarrollado sus actividades académicas y tienen esa desventaja, por lo que se trabajará al retomar las clases presenciales en una regularización, pues no se contempla que se reprueben a los estudiantes. Se va a buscar una manera de cómo regularizar a estos mediante el contacto directo con los niños. Vamos a intentar formar grupos, ya sea que los hagamos llegar, que vayan a las escuelas, los padres de familias se acerquen a las escuelas y recojan el material para que le lleven a los niños y puedan trabajar, como ya lo hicieron los maestros de educación especial. Ellos imprimieron los cuadernillos y se los hicieron llegar a los padres de familia para trabajar. El ciclo escolar está garantizado, salvado para ellos. Lo único que sí tendremos que trabajar al doble o tal vez al triple, tanto maestros como padres de familia en equipo, para poder ponerlos al corriente en el siguiente ciclo escolar. Además, por lo menos 34 edificios educativos han sido vandalizados y se ha dado el robo de material didáctico, equipos de cómputo, ventilación, cableado, entre otros materiales. Si bien se contempla la reparación del daño por parte del Estado, la realidad es que los que no esté etiquetado tendrá que ser repuesto por los padres de familia. Han sido bastante las pérdidas, hay escuelas donde nos llevaron los equipos de mini split, nos vandalizaron las puertas, se llevaron los equipos de cómputo, otras que ni siquiera se los robaron, nada más los dañaron los equipos. Todo eso nos va a costar mucho dinero volver a reponerlos. Con información de Claudia Gómez, José Ángel Cota, Meganoticias.